Este es un video ASMR, lee la descripción si te preguntas por qué susurro. Este video incluye sonidos de masticación intenso, mira y escucha bajo tu propio criterio. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vean, me encontré estos maíces. Les puse salsa valentina, limón y sal. Quería comentarles que, creo que... Ya no voy a poder subir videos en esta semana. Bueno, lo más seguro, no sé. Perdón, es lo más probable. Lo que pasa es que... Les decía que... Lo que pasa es que... Dos de mis cuñados cumplen años. Bueno, uno ya cumplió el 15 de octubre. Otro cumple el viernes, que es el 25. Y mi hija mayor, el 27. Y también está un sobrinito, que también cumplió años, el 21. Entonces, vamos a vestidarlos a todos. Y pues, me tocó a mí hacer la comida. Y estoy cocinando desde hoy, jueves. Y mañana... Hoy estoy cociendo la carne. De hecho, hace me hizo tarde para grabar. Para hacer las 5. Y mañana, toda la mañana, quiero utilizarla en preparar la comida. Voy a hacer entamalados. Entamalados. No sé si los conozcan. Pero, por ejemplo, es una tortilla con carne de res. Y se envuelve en papel aluminio. La carne se prepara con una salsita verde. Se hace como tipo tamal, como seguro un tamalito. Y se ponen a vapor. Entonces, hoy estoy cociendo la carne. Y mañana en la mañana, me voy a poner a prepararlo. Y mañana nos vamos. A donde nos vamos a reunir. Oigan. Quería hablar un poquito del tema. De los videos con orejita. Para mí, no tiene nada de malo. De verdad, nada de malo. De hecho, a mí me encantaban los videos de duquesa, de dulcecita. De hecho, tengo yo mi propia lista de favoritos. Y pues en la lista hay muchos de esos de duquesa y de dulcecita. A mí me encantan los sonidos. Aunque se vengan con ella. YouTube no pone problema. En específico. Quien hace el... Quien hace el problema, por decirlo así. Son los usuarios que se sienten... No sé cómo decirlo. Para no... No regarla. Como les comento en algunos... Vídeos. O en algunos comentarios que les he dejado. Y les digo es que... Hay personas que son muy sensibles. Y ese tipo de videos no les gusta. Porque los toma de otra manera. Pero bueno. En realidad, ¿quién pone el problema? Son precisamente esas personas. Son, ¿es un po owners%, dull word, cu succ mortality, cu succ Son, 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 o жел... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!